Derecho al voto y la verdad es que un día como hoy, 10 de noviembre, día de las elecciones, siempre decimos que es el día grande de la democracia y es que es verdad que todos los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al voto, pues es desde luego muy importante y es también parte de lo que significa nuestra constitución y nuestra historia democrática que desde luego hay que valorar y preservar y desde luego que conservar también. Y bueno, yo quiero pues sobre todo en un día como hoy trasladar un mensaje de reconocimiento a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hoy están velando porque todo se pueda desarrollar con normalidad, por supuesto también a todos los ciudadanos que hoy están al frente de las mesas, presidentes y vocales que también pues están ejerciendo una labor y un servicio importante para que estas elecciones y la democracia también funcione y por supuesto también, bueno, pues a todos los funcionarios y a todas las personas que trabajan un día como hoy, que son muchas las personas que trabajan para que todo se pueda desarrollar y para que se puedan realizar las elecciones. Por tanto, vaya por delante sobre todo hoy mi reconocimiento a ese trabajo y a ese servicio que hoy se presta y animar a que la gente vaya a votar, a que ejerza su derecho al voto. Esperemos que sean las últimas elecciones, ese desde luego es el objetivo después de tantas elecciones como llevamos, que pasemos del bloqueo ya a tener un gobierno estable y que nos podamos, sobre todo lo más importante, pues a funcionar y a trabajar por todos los problemas de los ciudadanos, que ese debe ser el compromiso de lo que significa presentarse como candidato, en mi caso, pues cuando sea diputado después, así será, es mi compromiso, trabajar por los problemas de los ciudadanos y como decía lo más importante, una vez se desarrolle todo el día, pues que cuanto antes pueda tener un gobierno a España es muy importante. Bueno, yo no voy a hacer análisis de quién va a ganar o quién va a sacar más escaños y eso, yo creo que en un día como hoy ya hay que esperar a que hablen los ciudadanos, a que hablen las urnas y cuando abramos las urnas, pues como siempre los ciudadanos no se equivocan, los ciudadanos son los que deciden quién tiene que estar en el gobierno, quién en la oposición, quiénes somos los que nos sentamos en los escaños, desde luego que yo voy a pasar el día visitando colegios, visitando y saludando a la gente, también a los interventores y apoderados de mi partido y a todos los ciudadanos, un día en el que, bueno, pues estaremos también dando apoyo y saludando a toda la gente que hace posible la democracia y luego esta noche, pues cuando abramos las urnas, ya veremos a quién le toca y ya está. Gracias.